Te vas a quedar con las ganas a nadie, nunca vayas a pensar en el canto que brilla aquí en mis ojos, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, porque no te quedaste por allá, por donde andabas, porque no te supiste conformar con quien tú estabas, nunca vayas a pensar en el canto que brilla aquí en mis ojos, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, gracias por ese aplauso que es un poquito más en el canto que brilla aquí en mis ojos, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, por donde andabas, porque no te supiste conformar con quien tú estabas, nunca vayas a pensar en el canto que brilla aquí en mis ojos, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, son gotitas de dolor, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono, son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu